Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorita en el Open Talent Show. Ella es Joalis Ruiz, la número uno. Aquí está la número dos, Anaís Reyes. Entra a TelemundoPR.com y vota. Número tres, Nachalis Vásquez. En el Open Talent Show de Puerto Rico gana. ¿Quién ganará? Esa es la pregunta. Aquí estoy con Iris, con Sabiera, Mirka, los propietarios de aquí de Chinos Tacos. De Chinos Tacos que surgió debido a un sueño. Medio de la pandemia abrieron un 13 de enero del 2021. Allá en la urbanización El Recreo, calle San Juan Santos Quiñones en Humacao. Están abiertos de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y miren qué rico, los elotes, los diversos tacos, los box familiares. Y esto todo en Chinos Tacos en Humacao. Iris, cuéntame, ¿dónde los conseguimos? ¿Cómo ordenamos? ¿Cómo llegamos allá? Cuéntamelo. Ok, nos pueden conseguir en el 787-616-8373. Y las redes sociales, Chinos Tacos Food Truck. El Chinos Tacos Food Truck. En Instagram y en Facebook. Búscalo en las redes sociales, Chinos Tacos Food Truck. Ve a probar los elotes, los tacos, todos los box que tienen, toda la diversidad. Desayuno, almuerzo, de todo. Estos Chinos Tacos Food Truck. Búscalo allá en Humacao. Vamos por una pausa, que esto es Puerto Rico gana. Qué rico se ve eso, María. Última oportunidad de votar en el Open Talent Show. ¡Gracias! ¡Gracias!